Sephora se ha convertido en una de las tiendas más frecuentadas por las aficionadas al mundo de la belleza y por aquellas que están empezando a explorarlo. 7. Gracias a los múltiples beneficios que ofrece su conocido programa, Beauty Insider Loyalty Program, la popular tienda ha logrado crear una fiel clientela que no lo piensa dos veces a la hora de elegirla como su destino primordial para conseguir lo último en productos de belleza. 8. Uno de ellos es que en el mes de tu cumpleaños puedes escoger entre dos opciones de productos en su versión más pequeña gratis. También está su dinámica de acumular puntos cada vez que compras un producto en cualquiera de sus tiendas que luego puedes canjear, dependiendo de la cantidad que tengas por alguno de los productos que estén ofreciendo en ese momento. 9. Este fin de semana, la marca ha decidido regalar mascarillas a todos los que entren a cualquiera de sus tiendas, sin nada a cambio. 10. Esto significa que, aunque no tengas su tarjeta de puntos, podrás obtener tu mascarilla gratis inclusive sin tener que comprar otro producto de Sephora. 10. Así es completamente gratis. Si tu billetera necesita un descanso, asegúrate de llegar temprano a tu Sephora más cercano para poder obtener ese gustito de verano que tanto necesitabas. 11. Podrás escoger entre el Rose Mask para humectar tu piel, o el Pearl Face Mask para iluminar tu rostro. El verdadero reto será llegar a tiempo para conseguir un puesto adelante en la larga fila que esperan tener en cada tienda, así que llama a tus amigas, títense temprano para escoger sus mascarillas y tengan un spa day en sus casas con copa de vino en mano. 11. ¡Suscríbete al canal!